En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Convertiremos todo en LEGO! Literalmente todo será LEGO. Mobs, bloques, objetos especiales y hasta nosotros. Tendremos que avanzar con misiones como salvar una ciudad de un incendio, derrotar guerreros de LEGO e incluso visitar el viejo oeste. Con las misiones y los super objetos como el tornado, coche LEGO, escudo y más, nos tendremos que enfrentar a Draculón, un vampiro legendario de LEGO. Así que si te gustan los LEGOs y te gustaría un mundo entero de LEGO, quiero 150.000 likes. Si lo logran, grabaré más videos convirtiendo el mundo en el bloque que ustedes comenten. Así que comenta LEGO y el bloque que te gustaría y suscríbete para llegar a los 10 millones de suscriptores. Llegamos el día de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero convertiremos el mundo entero en LEGOs. Miren ahí arriba, dice mundo convertido a LEGO y ahora todo lo que empecemos a pisar es LEGO, hermano. Está súper bonito. A ver, espérate, hay que comprobar algo, espérate, si lo rompo o se... ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Mira, es LEGO, igual! Se rompen como bloquecitos de LEGO, hermano, todo es de leguito. Mira, también los sonidos y todo lo que pisamos y rompemos. Me encanta, me encanta. También si los aventamos, tiene como física de LEGO, ¿ya viste? Sí, 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 chiquitito. Ahí está, chiquitito. Están bien bonitos, hermano. A mí me... Oye, imagínate cuando tengamos TNT para reventar esto y que salga volando. Eso es súper épico, hermano. ¡Ah, espérate! ¡La madera, la madera! ¡Hay que ver cómo se ve la madera, güey! Vale, voy a romper este... ¿What? Los sonidos. También cuando corremos tenemos partículitas. ¿Ya vieron? ¡Sí, what? Se rompe todo. Dejamos cubitos, güey. Vale, voy a romper... ¿A qué? ¡Ah, un puerco, Dani, tu mamá! Simón, a ver, preciosa. ¡Aguanta! ¡A la convertir en un puerquito, güey! ¡Jefa, anda bien cuadrada! ¡Aquí hay enfrente! No, pobrecita, ¿por qué la van a matar? ¡Es mi mujer! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! Yo la puedo matar nada más. Yo no voy a participar en esta... ¡Oh! ¡Salió! ¡Jefa, jefa! ¡Yo le he hecho un pulso! ¡Ágatelo, soy médico! ¡Pobrecita, pobrecita! Vale, pero quiero ver la madera. ¿Cómo se ve, hermano? ¿La puedo convertir de lado? En plan, sí... No, vale, tenemos que romper el bloque entonces primero. A ver si rompemos esto... ¡A la ma... Amigos, amigos, amigos! ¡Se empezó a romper todo! ¡Se empezó a romper todo! ¡A ver, pa' qué se ponen en el suelo! ¡Ponen en el suelo! ¡Ponen en el suelo! ¡Quiero convertirla, hermano! Yo tengo uno nada más. A ver... ¿What? ¡A la ma... ¿What? 1%... Han completado el 1%. ¡Tomen un pan de Lego de recompensa! Para mí no me dio ningún pan de Lego, hermano. ¡Qué pedo! ¡Ah, no, sí está aquí arriba! ¡Vale! ¡Medi pancito, güey! ¡Es un ladrillo! ¡A mí no me engañan, güey! ¡Esto va a tronar los dientes! ¡Está raro, ¿no? ¡Sólo tengo un diente! Oye, ¿esto no se va a romper? Si lo rompo... ¡Ay, no alcanzo! A ver si llego... Si no te pongo otra madera, mira... ¡Ah, salta! Ahí tengo los loqueditos, ahí está. ¡Pah! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Vale, y ahora... ¿Esto nos sirve para hacer cosas, no? ¿Para crafteos? ¡Ey, espera! ¡Te quiero hablar de la nueva y épica creación de Joyovers! ¿Sabes cuál es? Te presento Hawkeye Star Rail, el nuevo RPG de fantasía espacial hecho por los creadores de Genshin Impact. Y si no conoces Genshin Impact, pues también te lo recomiendo, es buenísimo. Este gran juego consiste en grandes historias, mundos gigantes por explorar, como el Luofu de Shanshou, el Belobog, o la Estación Espacial de Erta, y más. Cada uno con historias únicas y muchísima acción. También, en este juego podrás experimentar super combates inmersivos, con muchos efectos audiovisuales de primera, cañones orbitales, jefes muy épicos, y un montón de personajes épiquísimos. Como la científica Himeko, el teniente Yang King, la joven Vivaz Bailu, y muchísimos otros, porque el juego contará con más de 20 personajes jugables a lanzamiento. Y como sorpresa, mi novia y yo lo jugamos hace varios meses, así que les comparto en la descripción el video por si lo quisieran ver. Y todos los links sobre Hawkeye Star Rail se los dejo aquí en la descripción. ¡Ah, pásamela, pásamela! ¡Ah, mira, sí se ve como Lego! ¡Ah, hermano! ¡Qué bonita se ve! ¡Pásamela, pásamela, pásamela! ¡Mira, mira! ¡Mira, me sale de crafteo! ¡Yo ya me hice una con tu madera! ¡Ah, perro! ¡Oye, pues sí soltó! ¡What the fuck! ¡Tenemos un montón de madera, hermano! ¡Esto, mira esto! ¡Oye, me encanta, me encanta cómo se ven los bloquecitos, güey! ¡Quiero hacer una casa con la mesa de crafteo, hermano! ¡Ya sé! ¡Hola, madre! ¡La mesa de crafteo! ¡Está hermosa, hermano! ¡Está hermosa! Espérate, ¿qué puedo craftear con esto? ¿Tenemos crafteitos? No hay nada de Lego aquí, ¿no? ¡Ah, guato! ¡Hay unos palitos, sí! ¡Palito de Lego! Pero es un palo, es un palo nada más, hermano. Se ve medio redondito, güey. ¡Está bonito! ¡Hay que avanzar más en el porcentaje, ¿no? No te rías, no te rías de mi palito, ¿eh? ¡Está todo cilíndrico! El tuyo está muy chiquito. No, para que no te regale un palo. ¡Vale! Oiga, ¿se han dado cuenta que el agua se ve como muy épica? ¡Ah, sí, verdad! Tiro basurita, que tengo mucha basura. ¿Saben qué? Deberíamos hacernos unos botes solo para ver... ¡Qué rápido eres! Espérate, para que sí llévame. ¡Qué bonito! Ah, vale, yo te llevo. Vale, súbete, súbete, súbete. ¡Hermanos! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya pasó porcentaje! ¡Ay, llevamos un 2%, hermano! ¡Mira cómo se mueve el agua, what the fuck! Nos movemos y todo como... ¡Está bien loco! ¡Hermanos, es bien épico! ¡Nos estamos ladeando y todo, hermano! ¡Oye, me gusta, me gusta! Imagínate navegar. Sí, sí, deberíamos ir convirtiendo más para ir consiguiendo más cosas, güey. Porque según yo hay misiones, hay objetos especiales, crafteo, dama de Dani, tu mamá, Pancracio, todo. Así que, bueno, llevamos 2%. Vamos a convertir un port de maps más por acá. ¡Ven aquí, cerdito! ¡Hala madre! ¿What? Cuando lo golpeé, se murió su cuerpo anterior y se... No sé, no entiendo. Espérate, aquí hay una vaca. A ver, va a quitar. ¿Cuál? ¡Ay, qué fea está! ¡Qué fea está! ¡Qué fea! ¡Agarla, palazos! ¡Sus sobres están bien rositas, güey! ¡5%! ¡Eh, ya casi 5! Ok, corren, corren, caminen, caminen, chicos, para llegar al 5%. ¡Vamos, 5%! ¡5%! ¡Ahí está! Conseguido que dice... Han completado el 5%. Ahora se convertirán en Lego, transformarán... ¿Transformarán más? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Me estáis viendo, chavales, madre mía! ¡Miren esto, miren esto! ¿Cómo que estoy bien feo, hermano? ¡Me veo hermoso! ¡Tengo la mani... ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Ah, la madre! ¡Me puedo agachar así de chido, güey! ¡Ey! ¿Y ahora convierto más? ¡Ahora convierto de 3 en 3, güey! ¡Con esto puedo avanzar más... ¡Me siento raro! ¿Cómo que te sientes raro? ¡Me siento muy cúbico! ¡Muy, muy... ¡No, hermano! ¡Qué asco me da! ¡Un abracito! ¡Pancracio, si no! ¡Agáchate! ¡A ver, Pancracio, agáchate! ¡No, sí, qué chido se ve eso de que estén agachando, güey! ¡Me encanta! ¡Oye, pues esto está muy épico, hermano! ¡Vale, hay que conseguir... ¡Hay que convertir más bloques! ¡Porque con esto ya convertimos más! ¿Ya vieron? ¡El suelo se convierte... ¡Chate, las hojas! ¡Ahora sí convertimos árboles y hojas, güey! ¡De lado! ¡A ver, ya! ¡Oh, desde abajo se ve bien chido, güey! ¡Es como se ve abajo, bien bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡La profundidad que tiene, hermano! ¡Vale, ok! ¡Hay que convertir más mobs! ¡Hay que convertir más bloques! ¡Y hay que subir de porcentaje, chicos! ¡Corran contigo! ¡Ay, también cuando golpeamos se ve chido, miren! ¡Esperate un momento, chicos! Acabo de tener una idea. ¿Eh? ¿Y si nos matamos? ¿Explotaremos también como bloques? ¿Lo intentamos? ¡Ayúdame para acá! ¡Maldito, ven, ven por acá! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, mátalo! ¡Mátalo, ven acá! ¡Viejo! ¡Viejo, desgraciado! ¡Me intercepta! ¡Pégame, chile! ¡Pégame, chile! ¡Yo te quiero matar a ti! ¡What the fuck! ¿Oso también se convierte esto qué es? ¿Se bloquea qué es? ¡Ah, es grava, güey! O sea, todos los... Hay que convertir también en las minas, güey. Si la arena la grava todo, se convierte en convertir en las minas. ¡Quiero ver los minerales! ¡Esperate, espera, espera! ¿Ya viste? ¿Ya subió el porcentaje ahora? Estamos en 100%. 6%. Pues ahí vamos, hermano. Hay que convertir en las minas. ¡Miren, amigos! Aquí hay una minita. Esto también se puede... Por favor, ¿qué se... ¡Oh, sí se convierte, se convierte! Se pierden el efecto 3D y se vuelven como una caca. ¡Mira la piedra, güey! Hay que hacernos una cerramienta. ¡Espérate, espérate! ¿Qué? Mira, aparte, ¿se ya viste arriba? ¿Qué dice, hermano? ¡A la madre! El 9% ¡Qué rápido! Ahora que convertimos, me hace 7 muy rápido, hermano. ¿Y pancreación? No, que 9, mi número favorito. Ah, bueno. ¡Ah, mira! ¿What? El hierro, sí, el hierro. No, pero yo quiero encontrar diamantes. No, su madre, no, por ahí yo no voy. Aparte, estoy viendo que por ahí hay un zombie, hermano. Lo siento, chicas. 10% conseguido. ¿Qué? ¿Qué dice? Han completado el 10%. Ahora todos los mobs son de... Ok, chicos. Todos los mobs son de Lego. Hay que ir a buscar mobs. Venga conmigo, chicos. Venga conmigo. Vamos a convertir mobs de... ¿Están convertidos o no están convertidos? Decía que todos los... ¡Qué asco! Las patas de la oveja parece un pollo. ¡Qué asco es esto, hermano! El caballo está súper extraño. Está calvo y no tiene pelo. ¡Es como... ¡Ah, pero, pero, viste! Tiene manchas en la espalda. ¡Ah, perro, qué bonito! ¡Qué bonito! Está bonito, está bonito. Espérate, quiero ver la oveja. ¡Para encajarnos! ¡No, por qué no sé! ¡Qué asco! ¡Ah, vale, así! Muy bien, ve para acá, ve para acá, hermano. Quiero ver más mobs. ¡Voy, voy, voy! Porque la oveja... La oveja, las patas parecen patas de pollo, hermano. Eso es lo que pasa. Lo que quiero ver, por ejemplo, son los pollos, güey. Los pollos han de estar bien graciosos, güey. ¿Las calabazas también se van a convertir? ¡Ah, mira, sí! Le salen como los trocitos, güey. ¿Qué pedo? Vale, bueno, está bonito. O sea, que absolutamente todos los bloques se convierten. ¡Qué cool, hermano! De hecho, pero espérate, ¿ya viste arriba? ¿Arriba? ¡Ay, llevamos 16 por ciento! ¡Ah, qué cool! Hermano, qué pedo. Ah, ¿quieres hacer lo mismo? A ver. ¡Rápido, busquen un pollo, güey! ¡Quiero ver un pollo! ¡Estoy viendo un pollo, chicos! ¿Un burro? No le digas así al Dani, hermano. ¿Pero por qué? ¡Pobrecito! Tranquilo, Dani. ¡Ay, no te voy a molestar! ¿Cómo que un... ¡Ah, un burro literalmente! ¡Dani, cómo está! A ver. A ver, Rosy, ¿por qué si se tiene orejas y los caballos no? Hay algo que no nos has dicho, cabrón. Bueno, está bonito. ¡Bátenlo! ¡A la madre, güey! Me siento como un monstruo. ¡Pero un monstruo muy guapo! Porque, hermano, me veo guapísimo. ¿Estás cansado, Panka? ¡Ay! Te voy a apoyar, te voy a apoyar. ¡Oh, what! ¿20% craftó desbloqueado? Han comido el 20%. ¡Oh, what! ¡Hay un martillo aquí arriba a la derecha, güey! ¿Qué es eso? Aquí me acaba de salir una nueva receta desbloqueada. ¿Qué dice aquí? Crafteo de martillo Lego desbloqueado. Pankracio, me sé de crafteo, hermano. Hay que ver el crafteo, hermano. A ver. ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Aquí está martillo de Lego! Ok, necesitamos hierro de Lego. Y necesitamos palitos. Vale, los palitos ya los tengo. Pero el hierro de Lego supongo que hay que picar esa cosa, ¿no? A ver, espérate. Ya llega un momento de picar. Hay que hacernos un pico, güey. Sí es cierto. Vale, vamos a la mina. Amigos, ya vieron a la abeja, güey. Ah, no tiene ni siquiera a la cosa esa. Miren la cola de la abeja, güey, con la colita. ¡Ay, qué bonita se ve! No, está enojada, güey. Está roja, está roja. Se chivió, güey. Gracias. ¿Cómo la qué? Oh, es verdad. En lugar de ir a una mina, podríamos romperla. ¿De la izquierda? Romperle la madre al golem, güey, para conseguir el hierro. Ah, también hay un portal abandonado. Espérate, aquí también podemos conseguir hierro. Aguanten. ¡A perro! ¡Los cofres, güey! ¿What? ¿A what? Ah, cuando lo convertimos, soltó todo. Aunque soltó herramientas normales. Toque de seda, presión. Te regalo todo esto, Pancracio. Y un hacha. Toma, para picar. No, el hacha sí, para picar más rápido los árboles. Agárrala, agárrala, viejo. Y hay obsidiana también, hermanos. Ok, ok, vámonos para acá, chicos. Hay que matar al golem para conseguir el pico. Mira, justo aquí hay una minita. Uh, una minita, boludo. Hermanos, hay un herrero aquí, güey. Y hay un aldeano de lego también. Y le voy a convertir toda la casa, ¿ok? A ver. Permisito, permisito. Ay, no puedo. Somos de lego. Estamos muy grandes para cruzar, chicos. Necesitamos romper. Vale, a romper la madera. Estamos gorditos. ¿De el ladito? No me tapes, no me tapes. Rompe esto, rompe esto. Ayúdame, ayúdame, Pancracio. Con tu hacha, güey. Con el hacha, con el hacha. Ahí está, buenísimo. Ahí está toda la casa. Se cayó todo. Bueno, a ver el cofre. Ah, ya lo agarré. Tengo un montón de cosas. Tengo un pico de hierro, un casco y una espada. Supongo que está bien. Vengan para acá, chicos. Vengan para acá. Acá está el golem, mírenlo. What the fuck, tiene chichis. ¿Por qué viene hacia mí si yo no le echo nada? Me va a atacar, me va a atacar, me va a atacar. Chicos, chicos. Miren los pechitos. Vale, voy a poner aquí bloques de lego para hacerle... Ahí, ahí, miren. ¡Túralo, túralo! ¡Ah! ¡Viva por Dani, hermano! Ven para acá, Dani. Súbete, súbete con nosotros, güey. Vale. Ahí está. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Ahí muere, desgraciado. Pégale, pégale, pégale. No hay problema, este hierro no es un hierro de lego, güey. A lo mejor tenemos que picarlo de agua. Ok, aquí era la mina, ahora sí. Así que transición épica. Miren, aquí está el hierro que hemos convertido hace rato, güey. O sea que lo puedo picar y eso sí me va a dar. Ah, mira, sí, sí, sí. Me dio... Me dio... ¿What? 30% ciudad de lego han completado el 30%. Una ciudad de lego ha sido generada. Veis, sálvala, salvarla. ¿Cómo es...? ¿Salvarla de quién, hermano? ¡Qué hueva! Bueno, pero primero captemos nuestro martillo, desgraciados. Déjenos jugar. Vale, tenemos hierro de lego. Tengo uno nada más, güey. ¿Dónde hay más hierro? No hay más hierro, ¿verdad? A buscar. También hay carbón de lego. ¿Puedo picar esto? ¡A la madre! Este no se puede picar. A lo mejor ni está otra más herramienta. Vale, a ver, hierro de lego hay por aquí. No, eso es cobre, güey. Yo no quiero cobre. Esta chafa. ¿Dónde? A la madre. No, manches, yo no voy ahí, güey. ¿Y por aquí? Agua, chicos, la gravedad. Miren, acá hay más hierrito, chicos. Solo deja pico esto. A ver si no se me cae todo encima, por favor. Espérate, más rápido picar esto. Hay diamantes de lego también. Ahí, perfecto. ¿Diamantes de lego? Yo creo que sí, ¿no? Si hay hierro. ¡A la madre! Agarré tres de hierro, chicos. Creo que ya con esto. Ok. Vale. Pancasio, me sé de crafteo. Vamos, mijito. Ahí está. Aquí ponemos el palo de lego, que era así. Tres de hierro. Y tenemos el martillo de lego, hermano. A ver cómo se ve. ¡A la madre, güey! Está muy raro. A ver, a ver, a ver. ¿Y si rompo esto ahora sí? ¡Oh, qué rico, qué rico! Mira cómo cae todo. ¡No, no, pero va a caer todo lo de arriba! ¡Oh, qué rico! En mi cara, en mi cara. Con esto podemos picar un montón. Y creo que también tiene ocho de daño, güey. Hace más que la espada. Muy bien, hermano. Vale, ok. Entonces, ya con esto podemos picar más minerales. Hay que buscar la ciudad que nos decía, ¿no? Vale, salgamos de aquí picándole. ¿Cómo está? A ver, con mucho cuidado. ¡Ay, no, espérate! ¡A la madre! ¡Ah, no, que se cae la mina, salgan! Hay que tener cuidado con esto. Sí, 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 hermano. Mira, ya puedo picar el carbón. ¿Y el carbón? Mira, sí, carbón de Lego, hermano. No sé para qué lo quiero, la verdad, pero hay carbón de Lego. Ah, mira que hay la pila azul y también hay la pila azul y de... ¡Oh, no! Ok, hay que tener cuidado picando hacia abajo, güey. Pero bueno, vámonos a ir entonces a buscar la ciudad. Amigos, creo que estoy viendo la ciudad. ¿Ya la vieron? Está aquí enfrente, güey. ¡Guanta! ¡Le sale humo! ¿Le sale humo? ¿Dónde sale humo? ¡Veo que tiene fuego! ¡Veo que tiene fuego! ¡Aguanta, aguanta! ¡Hay que romper, chicos! ¡Sálvenla, sí, está! ¡Sálvenla! ¡Hermano! ¡Ah, sí, hermano! ¡Sí tiene humito, güey! ¡No, pobrecitos! ¡Se nos andan muriendo los pobres ciudadanos que ya están muertos porque no hay nadie! ¡Pero bueno! ¡No hay nada que salvar! ¡Ah, no, pero espérate! ¿Hay una estación de bomberos? A lo mejor sí es lo que tenemos que salvar, ¿no? ¿Habrá algo aquí adentro en la estación de bomberos? ¡Hola, bomberitos! ¡Algo! ¡Ah, mira que hay un cofre, güey! ¡Bomberos! ¡Chicos! ¡Mírenme! ¿Qué pasó? ¡Ay, cabrón! ¡Mírenme, mírenme, ¿dónde están? ¡Mírame! ¡Tengo una manguerota, güey! ¡A la manguerota, güey! ¡Cambienta su cosa, güey! Yo quiero... ¿Quieres de mí? Mira, toda mi manguerota. ¡A la madre, toma! A ver esto. ¡Cambio! ¡Oh, disparo bolitas de agua, güey! ¡Mira! ¡Piu, piu! ¿Ya viste? ¡What? ¡Amigo! ¿También la antorcha? ¡Eso se puede! ¿Eso es una antorcha? ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Quiero la antorcha, hermano! ¿A verla? ¿Quiere la antorcha? A ver, tío. ¿Agarraste? A ver. ¡Hermano, qué pedo! ¡Qué bonita se ve! ¿Quién me está disparando? Oye, el agua hace daño, creo, ¿eh? ¡Sí, sí, hace daño! ¡Ah, me deshago, me deshago! ¡A la madre! Oye, pero el agua convierte... ¡Ah, sí, sí! Poco a poco va convirtiendo, güey. Como que va derramando. Vale, hay que apagar el fuego, güey. ¡Corran, bomberitos! ¡Rescaten la ciudad! ¡Ahí se referían, güey! Son las misioncitas... Oye, se ve muy épico, hermano. A ver... ¡Te cayó agua, oso! Vale, con eso se... ¡Ah, mira, se apaga el fuego! ¿What? Se rompe el bloque de fuego y todo, güey. ¡A ver! ¡M bomberitos al rescate, chicos! ¡Ataquen! Ya me cansé. ¿Qué te acabas de hacer, hermano? ¿Acabas de matar a ese mob? ¿Y por qué tiras las evidencias ahí, hermano? Todo asesino latinoamericano. Debes saber que no hay que hacer eso. ¿Digo qué? ¿Te gusta la agüita? ¡Ay, pancracio, te chorreo! ¡Ay, toma agüita! ¡Muah, mamá! ¡Muah, chica! Oye, lo que no entiendo es... ¿De dónde viene el agua? Porque, o sea, esto está... Por no preguntar, Silvio. Solo gózalo, chico. Toma agüita, te mojo, amiga. Oye, pero con esto puedo matar también mob. No sirve para atacar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la... ¡Ataquen a la ama de Dani! ¡Toma! ¡Pa, pa, pa! ¡A la ama de Dani! Esta no muere. Oye, ¿cómo aguanta, eh? Oye, no baja nada esto, eh. O sea, bueno... ¡Oh, ya murió! O sea, sirve de arma a distancia, pero ¿cómo aguanta? Espérate, pancracio, por favor. Quiero ver cómo nos separamos en bloquecitos. ¡Mueran! Tardas mucho. Te voy a matar con el martillo. Bueno, ni modo. ¡A la madre! Ok, chicos, vengan conmigo. Vamos a convertir más el mundo. Yo creo que 38% nada mal, nada mal, hermano. Hay que llegar al 40, güey. Hay que matar más mobs. Disparen todo así. ¡Piu, piu, piu, piu! Sí, disparen agua. ¡Ale, tele, tele, tele! Disparen agua, disparen agua. Disparen agua, conviertes más... ¡A la madre! ¡A la madre! Te estoy tirando muchísima. Va a explotar la computadora, güey. Lo que más me encanta creo que es el agüita esta que se mueve. Me gusta mucho. ¡Sigue convirtiendo, pancracio! ¡Dispárale a todo! Pobrecito. Pobrecito pollo, güey. Ni modo. ¡Dispárale! ¡Ahí está, por fin! Dice, han convertido al 40%. ¿Un castillo enemigo de Lego ha sido generado? ¿Y por dónde? A ver, supongo que... A ver, la ciudad la generó cerca, ¿no? Hay que buscarla cerquita, hermano. ¡Ay, qué bonitas nubes cúbicas! Ok, me encanta. ¡Nemo Minecraft favorita, hermano! ¡Vámonos! Oigan, amigos. ¿Ustedes también les sale arriba cuatro barras de vida de caballero desterrado? ¿Sí? Eso, what the fuck. A ver, primero que nada, muy cool el castillo. Segundo, tengo miedo. A ver, me damos para acá, hermano. A ver, es que son cuatro barras de vida. O sea, tiene miedo. Su madre, estoy viendo ahí que hay algo. Ok, ok. Parece... Aguas con esta rabín, ¿vale? Pero tenemos... Parece que tenemos unos guerreritos por aquí. Con unos escudos que parece ser de Lego, hermano. ¡Mira! ¡Cuánto más, qué asco la cara! ¿Es un bigote o es la ruga de su cara, hermano? Tengo duda. ¡Eso, Quijote, la pancha, loco! ¡Amigo, qué pedo! Es Charlie Chaplin. Vale, ok. Pues tocó, tocó. Bueno, al menos no. ¡Melo, melo, melo! Es que mira su escudo de Lego, hermano. Se ve súper guapo. Vale, pues golpénle con el martillo. Creo que es lo que más daño hace, ¿no? ¿Si le prendo fuego? A ver. Pues más o menos... ¡Oh, la madre! ¡No, no, no, no! ¡No pongas fuego, hermano! Ok, baja algo de vida si tiene buen daño. Ok, esto. Siento que es más rápido la manguera, ¿eh? Sí, a ver. Mojémoslo, chicas. Mojémoslo. ¡Ay, ya trae la camisa a mojar! ¡Toma, toma! ¡Ya lo tengo casi muerto, chicos! ¡Ya! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Pah! ¡Ah, por fin! ¿Y no suelto nada? ¡No suelta nada, güey! ¡No vale la pena matarlos! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡No, mira! ¿Aquí? ¿Eres un puerco, hermano? ¿Qué te pasó? Sí, pero no, pero a la leca. No, ese no, ese. Acá, mira. A ver. ¿A qué? Escudo de lego. ¡Ah, perro! A ver, me lo pongo. ¡Ah, hermano! ¡Míranos con unos dedos, hermano! ¡Qué pedo! Está súper chido. Espérate, a ver, golpeame. Me estoy cubriendo, me estoy cubriendo, me estoy cubriendo. ¡Oh, déjalo, déjalo! ¡Oh! ¿Soy invencible? ¡Méalo, míalo! ¡Méalo! ¡No me orines, amigo! ¡Al rato, al rato! Vale, espérate, acá hay más escudos. Ah, ya no hay, güey. Bueno, ya tenemos todos los escudos. Podemos irnos, ¿no? ¿Por qué tenemos que matar a los caballeros? Voy a matar a este nada más. Ahí, lo dejamos sin familia el último que queda. Vámonos de aquí. Vamos a seguir convirtiendo. Llevamos 42%, hermano. Y nos vemos ya bien épicos. Quiero seguir avanzando, güey. Chicos, sigan convirtiendo. Lancen agüita. A todo lo que vean. ¡Denle! ¡Oh, shit! Para las plantas, para las plantas. Sí, hay que regar la plantita, hermano. Buena idea. Vale, ahí ya estoy, ya estoy. Llevamos 45%, hermano. Cada vez avanzando más. ¡46! ¡46! ¡Sigan mojando todo! Vale, ahorita hay que volver a meternos al agua. Quiero navegar un poquito más. Vale, ¡muerte, oveja! ¿Qué estás viendo? ¡Chu! Ay, se murió. De modo, ¿qué haces? Me siento malo. Me siento asesino. ¡Vancas, yo rápido! Pon el botecito, hermano. Quiero conducir. ¡Súbete conmigo! ¡Aguapa! Mira cómo nos vemos. Ah, mira, el suelo también lo convertimos en el agua, güey. Güey, es que me encanta cómo nos movemos de lado a lado del agua, güey. Mira, ¿what? ¡Has cometido el 50%! Ok, dice 50%. Crafteo de tornado desbloqueado. Oh, mira, sí, aquí arriba a la derecha había un... Ok, tenemos un nuevo crafteo, chavales. Sí, sí, dice tornado. Vale, vamos a ir aquí. Estacionamos. Pancracio, mensaje de crafteo, guapo. Vente, vuelve a subir al bote. Ah, no, ya. Creí que no tenías manos, güey, pero están ahí atrás. Vale. Ok, a ver, buscamos el tornado. Es que hay aquí un tornado. Tornado de lejos, hermano. Necesitamos nueve plumas. Ok, hay que matar nueve pollos. Bueno, depende cuántos pollos necesitemos, no sé. Vamos a buscar pollos, chicos. Pancracio, mesa de crafteo otra vez, hermano. Otra vez, ahí está. Ahí, ah, vale. Y toma lo que me sobra. Me sobró... Me sobró esto. Toma, seis plumas para que te hagas el tuyo. Y hacemos esta cosita y tenemos el tornado de lejos. Ok, lo quiero probar. Lo quiero probar primero. Ok, pónganse ahí, a ver qué pasa. Lo voy a usar, a ver. ¿What? Oh, pero mira cómo va convirtiendo, hermano. Espérate, mira, mira. ¿What? Es como si fuera recortando así la montaña, güey, mi amigo. Hermano, espérate, lo quiero probar con los mobs. ¿Le hará algo a los mobs? A ver, por ejemplo, ahí creo que hay... A ver, no creo. ¿Qué es eso, güey? Hermano, ¿por qué los pescados son los cubos planos de lejos? Es el chicle rojo. Esa cosa... ¡A la madre! Murieron. Se los comió el tornado. Quedaron muertos, mira. ¡A la madre! Pero qué tornado bien épico. ¿Qué le pasa? Y se quedó ahí. Uy, bueno, creo que acabamos de crear una... Acabamos de crear una... Ah, no, ya se fue. Dale, un desastre. ¿What? ¡60% pueblo de lego, ¿ok? Un pueblo de lego ha sido generado. Ok, hay que buscarlo, chicos, pero debo decir que el tornado de lego pasó a ser mi favorito. Mira, aquí hay unos peces. Mira, van a morir. ¡Pafueran! Ok, creo que... Ya murieron, ¿no? Sí, ya quedaron trocitos. Hay que matarlos a los mobs y vamos a buscar el pueblo. ¡Muere, oveja! ¡Pum! Oye, creo que... Creo que no solo las mata, creo que los empuja a los mobs, ¿eh? Ah, mira, ahí está el castillo en el que estábamos. No, no, pero creo que los empuja. Dejamos con más mobs. A ver, con esos cero lo voy a aventar. A ver, lo aviento para allá. ¡Pah! Sí, mira, porque como que se los llevó todos, güey. ¡Los aventó! ¡Hala, güey! El porcentaje, amigo, ¿ya viste? Sí, sube muy rápido. Ok. Ok, sí, hay que evitar el pueblo, chavales. Así que, chicos, momento de buscar. Chicos, creo que esto tiene pinta de pueblo de lego, ¿no? A ver, espérate, hacemos esto para subir. O sea, tiene pinta de pueblo del viejo este y eso decía la misión, ¿no? O sea... De hecho, que viciéramos el viejo guata. Sí, 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 mira, que hay al día en luz, güey. Oye, qué bonito pueblo, ¿no? O sea, debería meter algo así en Minecraft, una tranquilización. La Wild West, ¿no? La actualización del viejo este o algo así. Me encantaría. Perrísimo, hermano. Oye, ¿por qué hay un montón de TNT aquí? No, aléjate. Y si le damos un uso, hermano. Lo que hay aquí. Ah, ¿what? Dinamita de lego. Hermano, ¿y esto? ¿Qué dinamita de qué? Me dio una nueva receta ahí arriba. Dice, nueva receta desbloqueada. Creo que acabo de desbloquear la dinamita de lego al agarrarla, ¿eh? A ver, ¿te la aviento? A ver, ¿y si la aviento ahí? ¿Oye, Crisala? ¡Oh, Lumo, hermano! Y no se gase, es infinita. Ok, espérate. ¿Para que hace un mes de crafteo? Hay que ver cómo se craftea. Vale, a ver. Dinamita, dinamita. A ver, ¿cuál es el crafto de esta? Ah, es con pólvora. Ok, ahorita le buscamos pólvora a ustedes, chicos. No se preocupen. Está haciendo el daño. ¡Corre, corre! No va a pasar nada. ¡Su madre! ¡Guau! ¡Qué genial! El nuevo giro en la trama. Nosotros éramos los vaqueros, los bandidos del viejo este, hermano. Y eso es el pobre pueblo. Bueno, matemos. ¡Llegó el momento de volar! ¡Corre, hermano! ¡Oh, sí! ¡No! ¡A la madre! ¡No! ¡Mi PC! ¡Mi PC! ¡Ah! Estoy bien. Estoy joya. ¡A la madre! Pero todo el humo. ¿Sabes qué? Vayámonos de aquí, pobrecitos. ¡Uy, un tornado! ¡Upsi! ¡No! ¡No, lo salió! ¡No! ¡Aquí me voy! Mira, aquí hay un montón de mobs. Voy a aventar un tornado para que se mueran. ¡Ataque! ¡Piu! ¡Los pollos! ¡Oh, madre! ¡Oh, what! ¡70% desbloqueado, hermano! Crafteo lanzamisiles desbloqueado. ¡Uy! ¡Lanza! ¿Ahí, mijito? ¿Ahí, puta? ¿Me se crafteó para creación? Necesito ver eso, necesito ver eso. A ver, escribo misiles, supongo. Sí, aquí está. ¡Lanza misiles de Lego! Y solo necesito un arco y una dinamita. Ok, tocó ir a buscar arcos, chicos. ¡Nos vemos en la mina! ¡No! Mira, ahora que estamos aquí bajo la mina, podemos ver que el oro también se convierte, güey. También hay mineral de oro, güey. ¿Qué pasó? ¡Ay, señores, tú! ¡Sácate! ¡Eh! ¡Ay, qué bonito, pancracio! ¡Qué asco! Hermano, hay que buscar diamantes. Mira, aquí tenemos mobs. ¡Vale, mueran, desgraciados! ¡Toma! Necesito arcos, necesito... ¡No! ¡Vale, que no revite, que no revite! Necesitamos el arco de algún esqueleto, güey, para hacer el craft. ¡Puédale todo! ¡Tu madre suma! ¡Consigan pólvora, consigan pólvora! ¡No los maten a todos! ¡Consigan pólvora de los creepers! ¡Yo voy a matar esqueletos acá! ¡Acá hay cuatro, güey! ¡Cuatro esqueletos! ¡Vangan a mí, desgraciados! Amigos, miren, encontré diamantes, por fin. Quiero ver cómo se ve ahí. ¡A ver, lo rompemos! ¡Es horrible! A ver, a ver, a ver. Mira, sí, funciona, hermano. ¡Qué bonito esto! ¿Cuánta pólvora tienes? ¿Pegaste pólvora? No tengo pólvora. Ustedes son los que están matando creepers babosos. ¡Un diamantito! Vale, pues consigue más pólvora, desgraciado. ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh, la rompí! ¡A la madre! No veo nada, güey. Se me nubló toda la vista con el humo. Oye, esto nos va a intoxicar, ¿no? Porque no se va. ¡La madre! Ya, vale. Ok, mira, hay un Enderman por allá. Vale, ok. Entonces, vamos a poner la mesa de crafteo pancrasio porque ya tengo para hacer el arco. Ahí está. Ponemos unos palos. A ver, tengo para hacer dos arcos. No sé si alguno tenga hilo, pero bueno, le tiro hilo ahí para que se haga su arco y la... ¡Puchimu! Eso. Ponemos entonces la dinamita del Lego y el arco y tenemos el lanzamisiles del Lego, hermano. Ok, lo probaré con algún modo. ¡Pum! ¡Ah, la madre! ¡Qué rico! ¿Eh, no hizo nada? ¿No le hace nada o sí les hace nada? ¡Ah, no! ¡Se hace daño, se hace daño! ¡Mira cómo que flotan, güey! ¡Qué bonito! Ok, hay que probarlo ahorita arriba, güey. ¿También diamantes, no? ¡Oh, la madre! Esta no fue buena idea, chicos. Mi computadora va a explotar. ¡Vámonos de aquí! ¡Disparen los cohetes, chicos! ¡Para llegar al 100! ¡Oh, al 80! ¡Ah, espérate! ¡Ya, ya, ya! ¡80! ¿Coche de Lego? ¿Han obtenido un coche de Lego? Yo no tengo nada. ¿Ah, será? ¿Esta? ¿What? ¿Esto? ¿Cubeta de Lego? ¿Cómo que coche de Lego? ¿Es una cubetita? A ver, tampoco. ¿What? ¡Oh, también! ¿What? ¡Es un cochecito con el logo de Lego! A ver, espérate. Ponlo aquí enfrente de mí. Enfrente de mí, páncreas. Yo quiero verlo. Mira, mira. Allá, allá, mira. Mira cómo se ve, güey. ¡Va a la madre! Aquí hay un tren, güey. ¡Ven, venimos a la fábrica! Era un coche, no una locomotora, güey. A ver, espérate. A ver. ¡Vayan, mis niños! ¡Conviertan todo! Oye, pero creo que... Creo que sale más rentable hacer así, ¿sabes? En plan poner muchos, pero... Así como regadera. ¡Oh, su madre! ¡Vencen tan rápidos! ¡Hala! Chicos, ¿se dan cuenta que vamos en 88%? Y los coches están como locos, llenando. Vamos a llegar ahorita al 90. ¡Hala, mam! Han completado el 90. Obtienen el poder del Super Lego. Ahora son más poderosos y convierten más. ¿Qué? ¡Salta, mamá, salta! Ah, salto. Espérate, tengo... Ah, nos dieron fuerza, velocidad y salto. ¡Ah, perro! ¿Y ahora convertimos más? ¡Papá! ¡Dani, para! Tranquilo, hermano. ¡Papá! ¡Casi, para! Quiero corroborar eso del agua, hermano. A ver, espérate. Quiero pisar una zona donde no hemos convertido. Es que, claro, ya hemos convertido casi todo el mundo, güey. Quiero ver cómo se ve del neguito. ¡Ah, qué bonito! Güey, o sea, puedes tocar hasta las escaleras, güey. Todas las paredes. Hermano, se ve súper bonito. Esto debería ser oficial de... ¡La paja! ¡La paja! ¡La paja! ¡Oh, la paja! ¡La paja se ve hermosa, hermano! Hasta el suelo de la... Hermano, hasta el suelo este, güey. De la aldea de este chiquitito, güey. Se convierte. ¡Qué pedo! Me encanta. Me fascina. Me estremece. Hermanos, creo que antes de llegar al 100% tenemos que hacer algo. ¡Viajar en bote! ¡Pancracio, pon nuestro botecito, hermano! Me quiero decirte como peta del Caribe. ¡Súbete! ¡Dani, tú! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Qué envidioso, eh! ¡Qué envidioso, eh! ¡Qué envidioso! ¡Ya me encargué de él, Pancracio! ¡Ahora sí pon el bote! ¡Esos paticulitos salen! ¡Pon el bote, Pancracio! ¡Pancracio, ponlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súbete, súbete! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes, ahí! ¡Listo! ¡Disfrutemos el océano! ¡Qué bonito! ¡A la madre! ¡Oye! Hermano, 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 hermano. Se está moviendo muchísimo aquí en el océano. Oye, ¿por qué en el océano se mueve muchísimo? ¡Más como loco, hermano! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Nos estamos moviendo muchísimo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Qué le pasa? Hermano, qué loco ahorita se ve esto. Oye, ¿podemos tomar una ola? ¿Podemos tomar una ola? Es que no parece... No parece que vengan olas, güey. A lo mejor si hubiera tormenta, pero ni madre es que va a subir una tormenta. Vale, vamos a completar el 100%, páncreas, y vamos. Y hay que esperar al Dani, güey. A la madre nos separamos del agua y todo. Me encanta. Está muy turbulento este océanito chiquito, güey. Me gusta. Ok, venimos aquí. Ya estamos a nada de llegar al 100%. Y es más, yo creo que si arrojo un carrito ya llegamos, ¿eh? A ver, ¡pa! ¡Ay, qué bonito! ¡Ve, pequeño Pepeco! ¡Has completado el 100%! Una estructura misteriosa del ego se ha generado. Ve y derrota a Draculón. ¿Draculón? ¡Dracu! ¡Dracuqueo! ¡Dracuqueo! ¡Dracuqueo, hermano! ¿What? Ahí viene el Dani. Hola, Dani, ¿cómo andamos? ¡Hola, Black! Espérate, Dani, antes de que me dispara... No, güey, te lo juro. Te creo, páncreas, yo te creo. Por si acaso tengo mi escudito. Hermano, vamos a matar a Draculón. ¡Vamos! Chicos, ¿ustedes están viendo eso que estoy viendo aquí enfrente, güey? O sea, se ven como bloques gigantes de lego súper bonitos, güey. Y además, ya toda esta zona está convertida en lego, güey. O sea, qué onda. El cochecito. El cochecito me encanta. Ojalá nos lo hubiera dado antes, hermano. Está súper bonito. Está muy perro. Vale, vale, vale. Estamos llegando, chavales. Estamos aquí enfrente. ¿Y aquí? ¡Dracuqueo! ¿Draculón? ¿Dónde está Draculón, por cierto? Oye, ¿Draculón será porque está muy nalgón? O no sé. Pero bueno. ¿What? ¿What? ¡Oh, la madre! Se ve épiquísimo el portal. ¿Pete, si lo han puesto? Quitamos esto. Hay que abrir espacio, hermano. Hay que abrir espacio. No, no va a romper eso. ¡Draculón, unas semillas! ¡Oh, espérate! Está tapado. Ah, ¿ves que esto es alfombra? Mira. Son los ojos. Es el portal y está también de lego, güey. Son los ojos ya colocados. A la madre. Esto está bien épico. Por cierto, chicos. Llegaron hasta aquí. Quiero que nos dibujen y nos manden esto a Twitter, ¿vale? Sí, me voy a irme a HD. Arroba, sí, me voy a irme a HD. Vale, besitos. Vale, les voy a dar like y retweet si me lo mandan. Vale, ahora sí, chicos. Vamos adentro. ¿Están listos? Tres, cuatro. ¡Ahora, ala! Bueno, pinche Dani. No nos espera. Ah, espérate. ¡Draculón, estás ahí! ¡Estás ahí! ¿Estás ahí, Dani? ¿Estás bien? Vale. ¡Pancracio, vamos! ¡Hemos llegado, Pancracio! Estamos... ¿What? ¡Mira el techo, güey! Uy, cuando se presenta la oportunidad, Pancracio, ¿cómo negarse? Hay que aprovechar. Vale. ¡Mátalo! 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 De eso hablamos. Vale, chicos, llegó el momento. Rompan hacia arriba. A ver, para que caiga toda la gravedad. ¡No! ¿What? ¿Aquí no hay gravedad? Tiene sentido, ¿no? Porque es el... Oye, espérate. ¿Se dan cuenta que dice arriba Dráculón? No era broma, güey. ¿Sí hay un Drácula en algún o qué? Vale, rompan, 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 rompan para salir de aquí. Ahí está. Subimos, subimos. Pero... ¡Oh! Oye, qué hermoso se ve el Nether, güey. Digo, Len. Oh, hubiéramos ido al Nether. Hubiera visto bien bonito, güey. Pero ya ni modo. Oye, soy yo. El encebase pico de lo normal, güey. No entiendo. Es porque estoy yo aquí, ¿verdad? Se ve muy perro. Ok. ¿Dónde estás, Dráculón? Amigos, creo que estoy viendo a Dráculón. Pero yo no le veo a lo nalgoncito. A ver, que se voltee. Que se voltee. Quiero verle... Hola, guapo. ¿Cómo estás? Espérate. Creo que sí, sí, sí. Sí, tiene más pompis por detrás. Se le notan ahí. Confirmo. Confirmo. Dráculón está nalgon, ¿eh? Está nalgoncito. No, no estoy nalgonzando el gusto. Me están nalgonzando, hermano. Oye, esa TNT no le bajó nada. Oye, Dráculón. Ah, vale. Con el lanzacohetes le bajamos más. Espérate, los cristales están. ¿Los puedo derrotar también con esto, no? A la madre. Sí, funcionan, güey. Se ve muy épico los cristales explotados con humo, güey. Parece de película. Tengo una duda. O sea, Dráculón está muy chido y toda esa onda. Pero, ¿qué pasa si yo le aviento un tornado? Bueno, lo hicimos, chicos. Me gustó. ¡Ah, ya está el portal! Tremenda batalla. Bien épica, chicos. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Puchipuchipú. 499.700 likes si quieren que dejemos el mod en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Comenta Lego. No, comenta Dráculón si llegaste hasta aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo video de Lego. Los quiero mucho. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.